yo creo que una vez creo que una vez compré uno de este sabor pero no sentía el mismo efecto y los sabores no sólo hay dos creo yo que tiene cama uno para adelante capitana ahora no hay mucho tiempo para despreciar usted la capitana aquí así que como que de esto no mucho ah de chido de chido de hachido como tengo el suéter va entonces me dijo que voy a tener unos boxe que tengo unos calzones de hachido yo tengo pero un suéter de chido el calzón y para poder entrenar la gente chica pero aquí lo tengo en su trabajo porque nosotros vamos a entrenar pero digamos le decimos hayamos cama mire vengan pues bichas porque quedan paradas ahí vamos a enseñar nosotras no 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 se puede en cámara ahorita no me gustaría ver de ambos equipos como que aquí quédese aquí quédese aquí quédese agárrenlo ahí el morado el morado el morado el morado y con el chor ahí imagínate que le digan a cama quiero su cheto va el morado tarararara carla ya ah no más para estar con me ha sido todo vamos a jugar pues ay no que mala que mala no Julio se lo va a estirar Julio se lo va a romper a la Carmen dele uno dele pues no lo llena de la tierra de la tierra como vamos a jugar de cuantos de cuantos vamos a jugar de cuantos o solo técnica de cuantos así salieran fíjese así salieran fuera chivo quiero ver choco todo lo que es mío dice la Katy Katy quiero tu cheto ya se calentó la Carmen quiero tu cheto Carmen estoy a dieta estoy a dieta yo también estoy a dieta no como está aquí ya yo sabe que estoy pensando yo que que acaba de venir Michael ajá y Michael le va a ayudar a esos desgraciados porque como él sí sabe jugar básquet pero quizás ya va a quedar ahí allá está con ellos sí les va a dar las técnicas y los va a pulir pero no puede jugar si puede si puede si puede si puede si puede puede bastante digamos pero ponemos acá que se le puede convencer que venga para acá no si no nosotros no podemos ir a convencer que venga para acá no tiene el poder rica ay tiene el poder del equipo queremos ver cómo están entrenados este equipo aquí estamos bien no, pero ya lo vamos allá vamos a pulirlo bien ya no hemos entrenado nada pero vamos a la onda eso queremos ver cómo lo hacen tenemos a la capitana tenemos a la capitana a la resia de todo eso oílo va pues démosle aquí va capitana a quien según el partido que vimos allá en la playa a quien le va a llamar futuro en esto ajá espérenme, espérenme de primero Choco sí va bien ajá después le sigue Julio no, Chelito no, 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 me equivoqué Prim, no, pero primero Choco va porque sí se rebusca bastante en la pata cuica y ahí usted y paterna no con empate y ahí le sigue Pei porque Pei siempre sí cama, ese día demostró Pei que sí ay, compadre ya empate no, pues no, no podría no, pero pero para decirle que papi se rebusca más que Juan sí, la verdad sí eso sí y entre Julio y Chugar 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 más Julio más Julio más Julio de rebuscarse se rebusca más que no le salga en la jugada sí cabal, eso sí se rebusca más pero ahorita qué es eso muy bien guapo quiero ver qué raro eso ya los huevos ya los huevos ya no los hacen como antes oiga pues no estamos hablando que estamos hablando que vos sí podés no, 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 no ya no huevo ya no la Wendy, ¿a dónde? ah, che la mexicana Wendy Wendy Wendy, vení para acá por qué no andas con la cámara es vago el desgraciado cuando dice correr se va corriendo bien guapo yo creo que yo creo que yo creo que quiere jugar el Pancho Pancho solo la Pancho va jugando ahorita vayas vayas aquí hay otro vayas vayas queremos verlo vayas 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 adiós adiós él piensa que vamos a ir a contar allá la estrategia ajá ay 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 andita vamos allá vay 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 váyan vay yo voy apoyando porque porque si vayas 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 vay 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 Yo siento que Pero el diablo va bien En este Hasta el IPE En los dos Vamos, vamos a ver Ah, enseñándoles Está bien Y cuando entrenó que no tuve El primer día, o no Los bichos como no habían entrenado nada Pero él cuando vino Vio que tenía esta cancha Y entonces se puso a jugar Él solo, va Él solo Y nosotros lo acabamos viendo Porque se puso a jugar Y nosotros mejor él Y no los bichos que saben que tienen un partido Mira, hasta se pasa Mira, lo que pasa es que yo siento que como Y de allá va, vea Y allá hay mucho Ese deporte es como que Es más como Y ahora dice que él es un americano Y él no baja eso Entonces Yo tengo un hermano que vive allá Y él para jugar más que es alto Y para jugar eso Es buenísimo Sí, me gusta la mina Enfocalo a él No lo estoy enfocando 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 Sí, salía Sí, salía Hola ¿Qué pasó, suegrita? A Michael aquí Que él nos está dando ¿Qué pasó, suegrita? Mío, software Quiero ver Ay, mírame Para la lechera Mis sapos ¿Quieres ver, Camilo? Sí, ¿verdad, fue? Son para los sapos Ajá, para los sapos Yo tengo sapos Yo tengo granitos Tengo rosados ¿Quieres ver qué tal es? Yo rosado Qué bueno ¿Dónde los compró Ismari? Ismari No No Isma Ay, ay, yo me muero Ah, yo me muero Mi familia en el pende 2 Escuela, qué chido Son chars ¿Cómo chars? ¿Dónde los compró? ¿Dónde los consiguió usted? Porque las fuimos a los grupos Ah, Katy se los regaló Y costaban como Katy se los mata Sí, está Ay, ella ya lo hubiera Aquí regalé gracias también, ve Gracias Tome Están lindas Ay, qué rico huele ¿A qué? A queso Él, voy a comprar unos sapos blancos Mira, pero aquí veo que él solo está jugando Ajá, está jugando solo Pero pues no No le está ayudando a los bichos No Pero mira, fue bien, bien Este, bien bonito A ver cómo se preparan todos Aunque hubieron peleas y todo Ah, es que tú Era el parque Ajá, era El tubo Porque mira Chivo este día Mira, yo estoy esperando El día de mañana Ay, sí Con ansia lo estoy esperando Sí Va a estar esperando Ya ha estado chivo Ya ha estado chivo A mí me ha gustado este día Ha sido cansado Pero ha estado chivo Sí, bastante Bueno, yo creo que Así que nos vemos mañana 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video